La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. En Michoacán, durante el presente año se han decomisado 56.403 metros cúbicos de madera de procedencia ilegal y en 48 cerraderos se inmovilizaron 248 herramientas utilizadas para obtener el recurso forestal, informó el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de la Entidad, Alfredo Castillo Cervantes. Dichos aseguramientos equivalen a casi 48.000 toneladas de madera. Esto representa la destrucción de más de 40.000 árboles y la afectación de aproximadamente un número importante de hectáreas de zonas forestales. Durante un informe emitido a los medios de comunicación, dijo que el material maderable de procedencia ilícita se ubicó en 11 municipios del Estado, entre ellos Arteaga y Tumbiscatío, localidades consideradas con alta incidencia delictiva por ser puntos de operación de un grupo delictivo. De enero a la fecha, dio un total de 137 averiguaciones previas que representan 187% más que las 73 iniciadas en el mismo periodo de enero a septiembre del año pasado. Castillo Cervantes informó también que durante los nueve meses que la Comisión a su cargo ha encabezado los labores de seguridad en Michoacán, se iniciaron 1.065 averiguaciones previas por diversos delitos, lo que representa un 371% más que el año pasado, con solo 267 iniciadas en 12 meses. Para Pasar TV, Sandra Saenz.